Bueno, reiteramos que en la parte más alta está la estrella de Siloe, está la sanción del cable de Eras Camargo y la estrella de Siloe cumple hoy 17 días desde que el timer se desordenó, se desorientó. Mañana lo van a arreglar supuestamente, pero hoy completamos 17 días desde que no ilumina la estrella a estas horas de la tarde hasta la madrugada del otro día.